La cinta yo voy a colocarla de esta manera. Voy a cruzarla y voy a llevarla ahí. Voy a ponerme de costadito, así vengan de acá atrás, ¿no es cierto? Porque la señorita tiene que ayudarme. Voy a peinar y voy a coger cabello de los lados. Es una trenza que tiene dos cabos, no es la francesa. La francesa es de tres. Entonces, yo de aquí voy a abrir la mitad, de lo que he cogido, la mitad. Luego voy a unir. Y voy a unir el otro lado. Preferiría que estés de frente porque si nosotros nos ponemos de costado, entonces la cinta va a salir chueca. Entonces, cojo así y voy a cruzar y la cinta va por debajo. Es una trenza muy práctica y muy fácil de realizar. Entonces, ya tenemos ahí. Y vuelvo yo. Ahí llegó mi modelo. Ahora le voy a hacer esto y lo voy a hacer en su cabello de la señorita para que ustedes vean. Vuelvo a cruzar. Y vuelvo yo a colocar el pañuelo. Ahí. Yo creo que nosotras debemos de, cuando trabajamos en salón, debemos de variar los peinados. Y no uniformar a las clientas en hacerle a todas el mismo estilo de peinado. Vuelvo a cruzar. Espera, espera. Ya, ahora sí. Y vuelvo a subir el pañuelo. Esta trenza sí la tienen que hacer entre dos personas. Y vuelvo yo. Vuelvo a cruzar. Y vuelvo a salir el pañuelo. Y vuelvo a cruzar. Es práctica y fácil, ¿verdad? Ay, me dijeron que sí, gracias. Levanta tu brazo. Levanta, levanta. Tuerce el pañuelo. El pañuelo ha debido de estar bien parejo. No me lo has puesto parejo. No, no. No lo dobles. Continúa trenzando. Y bueno, ya terminamos, felizmente. Terminamos acá. Me asistente, se puso nerviosa. Ya. Baja. Sube. Baja. Sube. Por lo visto, el pañuelo no me va a dar hasta donde debe de ser. El pañuelo en sí sí da toda la trenza. Entonces, ¿yo qué hago? Pásame ganchito, por favor. Voy a trabajar en esta zona. Yo puedo trabajarlo de esta manera. Gancho grande, mami. Coloco ganchos. Sujeto bien. No quiero entrar el ganchito. Está bien este, mami. Tiene que ingresar. Aquí en las puntas que yo he dejado, puedo dejar laca, gel o mousse. Y la cinta queda así. Entonces, ya tenemos un peinado trenzado con cinta. La cinta va, la cinta o el pañuelo va de acuerdo a la vestimenta. ¿No? Ahora, no sé si ya estará mi modelo. No, no sé si ya estará mi modelo. ¡Gracias!